Que todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Reina el Señor. Digamos a los pueblos que el afianzó con su poder el orbe gobierna las naciones con justicia. Que todo se alegre ante el Señor. Alegrense los cielos y la tierra. Retume el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuando encierra manifiesten los bosques regocijo. Que todo se alegre ante el Señor. Regocíjese todo ante el Señor. porque ella viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. que todo se alegre ante el Señor. que todo se alegre. Alegre de Dios. Ya me alegre. Quinta a la vista. Gracias.